Esta imagen corresponde cuando Juan Álvarez se presentó en la provincia de Guaral para anunciar su precandidatura al sillón provincial. Pero si observamos detalladamente, podemos notar la presencia del jefe de la OSI de la Municipalidad Distrital de Chancay, luciendo su polo naranja, al lado de trabajadores municipales. En la imagen se le aprecia feliz, ya que a pocos metros pareciera que viera un dios llamado Juanelo. Es de ver que en nuestro país realmente estamos podridos con muchos políticos corruptos que piden reelección, reelección, reelección. Justamente el tema de reelecciones, eso trae consigo mayor corrupción. Y eso lo hemos palpado en las elecciones pasadas, como el señor Juanelo utilizaba a todos los trabajadores del municipio para que puedan trabajar, para que puedan hacer campaña por su candidatura. Y hoy, que también es otra vez, quiere una reelección, porque también es para una alcaldía provincial, entonces, pues, ellos están utilizando igualito a todos los trabajadores del municipio, y con condiciones incluso, muchos de los trabajadores están condicionados, y esto es, pues, signo de la corrupción. Y para mí es lamentable que un jefe, ¿no?, de control interno, que debe controlar, que debe supervisar toitito, esté metido en la campaña de un alcalde. Entonces, ¿de qué control hablamos? O sea, toda la corrupción está ahí, pues, amalgamado, y toititos están, pues, con esa mira, ¿no?, de dejarlo, pues, a chancar y sin nada, ¿no? En ese sentido, para mí es indignante de que una persona que trabaja como jefe de control interno puede estar haciendo, pues, una campaña de reelección para una autoridad edil, ¿no? ¿Usted qué opina, pues, que el funcionario público se ponga en la camiseta naranja de la señora K y que le haga campaña a una autoridad, en este caso, a un alcalde? Y por eso es indignante, ¿no?, de que una autoridad, ¿no?, que esté ahí como control interno del municipio esté, pues, a favor, haciendo campaña, ¿no?, por el CA. Y sabemos que todos los candidatos y todos los funcionarios de CA son corruptos y están metidos, ¿no? Y sabemos de su lideresa, ¿no?, de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori y todos sus congresistas están, pues, metidos en una tira de corrupción. Entonces, eso debe darse cuenta la población y la población nunca más debería elegir, ¿no?, con este signo a una autoridad porque todos se corrompen. La Contraloría General de la República ha emitido un comunicado en el cual manifiesta la suspensión del funcionario público. Sí, bueno, gracias a que los periodistas como ustedes, pues, han descubierto esto porque nosotros no lo hubiésemos visto, han descubierto de que un funcionario de control estaba metido en la campaña de un alcalde reeleccionista y, bueno, saludamos a la Contraloría General de la República porque ha suspendido a este funcionario y no debería estar. Bueno, ahora que se dedique puede hacer su campaña para su jefe, ¿no?, pero que ya suspendido fuera de sus funciones, ¿no? No, 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 no. Sí, bueno, no, 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 nada. ¡ sancto, cof! ¿Y por qué, por qué? Gracias por ver el video.